Bueno, buenas noches, es un gusto estar acá. El club de Huber me fue mandando los tomos, me fueron saliendo, y yo me preguntaba por qué. Y un día me dijo, estás invitado a presentar los seis primeros tomos. Más o menos, pasó lo mismo. Y entonces, lo primero que yo me preguntaba era, ¿por qué Carlos Iván dispuso y ordenó sus obras como las ordenó? Porque en algunos momentos, yo decía, nos ha hecho la tarea un poco difícil. No con el primer y el segundo tomo, que la década de la antipolítica es un libro, creo que es la más brillante descripción del fujimolismo que se ha hecho, y la mejor escrita. No creo que nadie pueda superar los parzos iniciales de cada uno de los capítulos espectaculares. Y qué difícil le sirvió hacer un texto ya organizado por él, ¿no? Pero cuando uno entra al tercer y al cuarto tomo, claro, uno se encuentra con este único tomo, que se ha dividido en dos, de ochocientas y tantas páginas, novecientas, no sé cuántas, y con una introducción de dos páginas. Entonces uno dice, ¿por qué me lo haces tan difícil, Carlos Iván de Gregorio? Sí, porque uno se encuentra con cuarenta años de escritos, cuarenta años de textos, que además en mi caso fueron lecturas que hice casi todas cuando estos textos fueron publicados. Y entonces uno que ha vivido esa experiencia podía reconocer las polémicas con Montoya, con Flor Galín, obviamente, con otros autores más, ¿no? Y los debates de la época, pero yo decía, qué difícil para las nuevas generaciones. Y empiezo por ahí, ¿no? Porque creo que los textos lo que nos plantean es un reto que viene después de esta selección que Carlos Iván hizo, ¿no? Que es, habrá que explicarle a las nuevas generaciones cuáles eran los debates de aquel tiempo. Y que todos estos debates, todos los debates en los que participó Carlos Iván eran los debates de la izquierda peruana. Una izquierda que existió, y una izquierda que, como ya ha descrito Ostense, entonces no vamos a repetirlo, ¿no? Tocó la utopía, ¿no? Sintió que la revolución podía llegar. Y como el mismo Carlos Iván dice en alguno de los textos, hubo un momento en que me sentí como un ciudadano de la Atlántida y este continente había desaparecido, ¿no? Ese mundo había desaparecido. Y todos esos apasionantes debates, yo fui testigo de dos debates entre Flores Galindo y de Gregorio en la Universidad Católica, se extinguieron. Porque desaparecieron. Se dejó de debatir. Y otra cosa que nos recuerda a estas obras escogidas es la cantidad de publicaciones y revistas políticos, culturales, políticas de todo tipo, que había en los años 70 y 80. y en las que Carlos Iván era un activo participante, ¿no? Entonces, mi primera reflexión es esa, ¿no? Es un reto enorme navegar en esos textos, en los textos de Carlos Iván, y creo que es un reto para las nuevas generaciones, para sus discípulos, para sus seguidores, de poder ordenar esta historia. Él nos ha dejado todos los textos ahí para que empecemos a hacer las interpretaciones o las explicaciones, o las reconstrucciones de estos debates. Un segundo punto que quería señalar era el tema de la antropología, ya no el antropólogo como político y activista, porque lo ha escrito bien en la China, sino la antropología como una aventura. Y eso está mucho más claro en la introducción al siguiente tomo, ¿no? Al subsiguiente tomo, que es Conquistadores de un Nuevo Mundo, donde Carlos Iván describe cuál era su idea de ser antropólogo. Y que además también está en el texto que ha recordado la China, uno de los textos que todavía no aparece, espero que aparezca, que se llama Alabanza de los Castillos de Arendt, publicó en la revista I.D.L., donde justamente él describe esa idea suya de lo que era el antropólogo, no tanto del militante, sino del antropólogo que viajaba por mundos lejanos, esta suerte de aventurero, esta suerte de Indiana Jones, de la que él menciona explícitamente el Conquistadores de un Nuevo Mundo en la introducción. Y uno siente eso, uno siente cuando lee los textos de Carlos Iván, las crónicas, algunos de los ensayos, y cuando relata una y otra vez el Congreso de Chacán en varios textos que son producto de conferencias o de debates que él tenía, uno ve la pasión y la intensidad con la que él vivió esa experiencia, que era una aventura, y era una aventura política a la vez, pero era la aventura del descubrimiento, porque eso es un poco lo que Carlos Iván hace en todos sus textos. Hasta cuando describe algo tan, esta descripción maravillosa en el tomo sobre educación de una sesión en el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales en San Marcos, me parece, y es una descripción de cómo están ubicados y el rol que juega Valdemar Espinoza, un croquis incluso, y uno ve que hasta en ese texto que uno puede decir, bueno, es una descripción etnográfica de un determinado momento, uno siente la pasión que le ponía a él y cómo vivía intensamente esta experiencia de ser antropólogo. Otra cosa que yo pensaba era, un tercer punto es, efectivamente, de Gregorio fue para mi generación, y hablo acá como antropólogo, fue para mi generación una vacuna contra el andinismo y contra el esencialismo. Si algo dejó como una huella en mi generación, fue no comprarnos esos discursos. Y por eso es que fue tan importante los hondos inmortales de ese encuentro que está ahora dentro del tono de qué difícil es el riesgo. Porque nos daba una explicación muy concreta, y yo diría hasta racional, de lo que era el sendero luminoso. No era la especulación, porque en ese mismo momento, en nuestras auras en la universidad, escuchábamos a otros catedráticos, y en la católica había muchos que hablaban de esas cosas, y hubo el informe de Churajay, que nos daban explicaciones mágicas, míticas o milenaristas de la existencia del sendero luminoso. Finalmente, el texto de debate que finalmente se publica ahora sobre la crítica a Flores Galindo, apunta ahí sobre todo. Es una confrontación muy dura, y eso explica por qué no lo publicó frente a la lectura, sobre todo a las páginas finales de la Luminca. Pero fue una vacuna. Y eso marcó mucho a la generación de antropólogos, porque cuando uno ve la producción de las generaciones posteriores de antropólogos a la generación de Carlos Iván, uno encuentra un poco de eso que a nosotros nos enseñaban, repito, en la Universidad Católica. Jürgen quizás no se acuerda, pero siendo estudiantes, nosotros organizamos una presentación de los caballos de Troya, porque no quería algún profesor nuestro que se leyeran esos textos que acababan de ser publicados, ni Conquistadores del Nuevo Mundo, ni los caballos de Troya, en nuestros cursos, porque les parecía que no eran textos acorde a la currícula de la universidad. Entonces creo que ese es un punto muy importante. Y entonces, claro, Carlos Iván, en esta lectura, en este análisis de las comunidades, por un lado, y de la escuela, por otro, que son dos de los grandes temas que él tiene, ¿no? efectivamente lo que nos muestra es el cambio. Todos los cambios que se están dando en las comunidades, todo el tema de la violación, es una permanente descripción y constatación de las transformaciones que se están produciendo. ¿No? Y claro, Carlos Iván era un optimista. Y ese optimismo que en los prólogos finales parece que ya no es tan grande, digamos, al final de sus días, sin embargo, uno lo vive en sus textos. O sea, en el fondo, era una visión, tenía la visión de que, digamos, los procesos de modernización que se estaban dando en ese momento en los Andes, con todas las tensiones y luchas y los movimientos campesinos, sin embargo, iban a poder sacar al campesino de la situación en la que vivía. Yo siento que eso estaba en sus textos. Recuerdo, a ver si lo escuchaba, justamente en uno de esos debates con Tito Flores de Alienda de la Católica diciendo yo he optado por la vida, yo he optado por la esperanza, yo he optado por estos sujetos de la historia. Recuerdo así, en un debate muy airado, además Roberto me lo empezaba que era el convidado de piedra y me quedaba y se fue, ¿no? Mientras Tito y Capacidad seguían discutiendo, ¿no? Pero, pero creo que eso que fue tan fuerte luego se va diluyendo, o sea, no solo por la experiencia en los 90, no solo por la quiebra del movimiento campesino por el que él apuesta, porque esa es otra cosa que se ha señalado y este antropólogo activista que participa del movimiento campesino y hay un artículo que es muy interesante, que es del año 80, ¿no? donde es la celebración de la victoria de los campesinos de Colcabamba en Huancabelica como derrotan a el candidato de Acción Popular en las elecciones municipales del 80, es decir, estábamos en 1980 y Carlos Iván estaba celebrando la democracia local, ¿no? Esa democracia local que luego va a estudiar en los 90, en Ayacucho y donde no va a encontrar, digamos, lo que él hubiese querido encontrar, ¿no? Ahí nos encontramos también trabajando en esos años en Huamanga, ¿no? y creo yo que eso es un poco lo que queda como pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo imaginar, ¿no? O sea, Carlos Iván no llega a analizar los conflictos de la última década y la vez, digamos, el único conflicto que él estudia, que él analiza, ¿no? No llega, llega a dar opiniones sobre Bagua, hay algunas menciones al movimiento indígena de los últimos años, ¿no? Pero ya Carlos Iván siente que su optimismo, o sea, el optimismo cada vez se va deshaciendo, ¿no? Pero sin embargo, porque él era un terco en eso, cuando en el discurso justamente de agradecimiento a Laza, ¿no? Cierra diciendo, Susana Villarán ha ganado la alcaldía de Lima y acá hay una nueva posibilidad, ¿no? O sea, terco, así en su, es muy sintomático y también cuando escribe uno de los textos sobre el tema de la condición de la verdad, menciona también esta nueva generación de jóvenes que siendo liberales o defendiendo principios liberales sin embargo se han comprado el crédito de la defensa de los derechos humanos, era como que él seguía buscando algo que de repente ya no, no, no lo terminaba de encontrar. Otra cosa que quería decir es el tomo sobre la antropología, ¿no? Que es el tomo quinto, cómo despertar a la vida durmiente. Yo creo que es de lectura obligatoria para todos los antropólogos, estudiantes, jóvenes, en fin, ¿no? Porque creo que es la reflexión más sistemática, o sea, Carlos Iván debe ser el antropólogo peruano que más pensó la antropología, que más reflexionó sobre la antropología, que más la criticó además, y se criticaba él mismo, digamos, ¿no? Llegando a estos niveles de detalle, del análisis de las currículas que hizo con Pablo y de las carreras, ¿no? Pero además poniendo en cuestión los sentidos comunes, las grandes teorías que habían, digamos, impregnado la antropología, ¿no? pero sin embargo señalando que seguía siendo una ciencia que era, una ciencia, una disciplina, perdón, una ciencia social que era vigente, que servía para explicar los problemas del país. Porque algo que de lo cual los antropólogos nos podemos sentir muy orgullosos después de leer la obra de Carlos Iván es que efectivamente un antropólogo puede explicar bastante bien lo que ocurre en el Perú, ¿no? por esa, digamos, aquellos que han podido desarrollar esa capacidad que Carlos Iván tuvo, esa capacidad de observar incluso sin tener un gran corpus o un gran marco conceptual detrás porque Carlos Iván no era un teórico, no era y recuerdo además haberlo conversado con él, ¿no? Y todavía se entiende más entonces a ir a la confrontación y a otro de los planos de la confrontación con Flores Galín, ¿no? Que vivía más bien con un marco que, como él mismo dice en el texto de crítica a Tito Flores, termina atrapado en ese marco conceptual. Justamente Carlos Iván siempre luchaba por salirse del marco, por romper el marco y encontrar nuevas formas de aproximación a la realidad. Otra cosa que quería señalar, he hablado un poco de lo que yo siento y pienso sobre el tema, pero quería terminar haciendo un poco de recuerdo de Carlos Iván en la relación que tuvimos. Finalmente fuimos dos colegas que nos encontramos en el camino en algún momento, aunque yo lo conocía por sus textos. Lo conocí por sus textos, pero fue muy interesante la experiencia de encontrar justamente a un antropólogo que, como digo, vivía la experiencia de ser antropólogo como una relación intensa y apasionada con su país, con un descubriendo permanente de su país. Yo creo que ahí nos encontramos también con otros más, con él y creo que hasta el final de sus días, además, en el caso de Noticias Cer, que es lo que yo dirijo, Carlos Iván se sumó a este proyecto de comunicación, colaboró con cinco columnas, recuerdo, peleándose con Rafael Rey y otro tipo de personajes, no sé, creo que aparezcan en algunos de estos tomos, pero muy preocupado por cómo llegar a la gente, cómo seguir llegando a la gente, cómo nuestro trabajo no puede estar pues encerrado en esos libros, o sea, para mí eso es la clave, que Carlos Iván no quede atrapado en estos tomos que van saliendo, sino que se convierta en una fuente de debate, habrá muchas cosas que ya hablan de un mundo que ya no existe, pero creo que como experiencia y como ética, algo que yo creo que la triunfología permaneva olvidado en los últimos años, creo que la triunfología nos marca un derrotero y un camino que algunos todavía seguimos. Gracias.